Al cierre de este año 2017, la Secretaría de Salud no cumplió al 100% con el suministro de medicamentos para sus derechohabientes, lo que significó un serio problema. Así lo está denunciando el doctor Gabriel Torres, integrante del Frente Social y Sindical por los Derechos Humanos. Lo que caracterizó este año que está terminando es que los insumos, tanto para material quirúrgico, para los diferentes hospitales, hubo muchas deficiencias, así como el insumo en medicamentos, pues fueron faltantes. Fue una de las características de todo el año que las farmacias tuvieron un 60, 70% si bien les iba. Una cosa que llamó mucho la atención es que al parecer siempre llegó el mismo dinero, el presupuesto, y no se ejerció. Tal pareciera que estaban pagando dinero que ya debían o al no tener conocimientos de cómo era la Secretaría, pues estuvieron ejerciendo mal el dinero. Ahí tendríamos que preguntarle a nuestro Secretario de Salud. En relación a los trabajadores, las prestaciones se cumplieron en tiempo y forma al 100%, no sufrimos la carestía que hubo en otros estados y que hasta el momento están batallando. Aquí en el Issste, Durango, los compañeros estuvieron batallando con los vales que tienen para fin de año, que es una prestación y un derecho que tienen. Se las dieron hasta el 23 de diciembre en la noche, tal pareciera que estaban mendingueando un derecho. Sin embargo, en la Secretaría de Salud con los trabajadores sí se cumplió. Esperemos que este año que viene sí se logre el cometido de perdido, no al 100% de medicamentos, pero sí un 90, 95% de medicamentos como debe de ser. Y también en los insumos, que la gente no salga y compre, que para operar, que compre los pañales, o lo más indispensable. No, que la Secretaría de Salud tenga todo, porque recordemos que la Secretaría de Salud brinda la atención médica a la gente más desprotegida, a los que no tienen ningún servicio de salud, ni Issste, ni Seguro Social. Entonces, es un derecho que tenemos como mexicanos todos, y creo que el derecho nos lo debe dar bien nuestro gobierno. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.